Vender su ganado para evitar su muerte a causa de la escasez de alimento forma parte de la única opción que les quedan a los productores pecuarios del Corredor Seco de Nicaragua. También esa práctica la hacen más frecuente por el impacto que les generó el año pasado la reforma fiscal que elevó los costos de los insumos para el sector pecuario. El ganadero se está descapitalizando, ¿por qué? Porque tiene que vender su hembra para poder comprar esos insumos más caros. En un momento dado el lato ganadero de hembra va a ir bajando. Y lo miramos nosotros en la extracción de hembras hacia el matadero que subió el 38% al 45%. Los ganaderos enfrentaron en 2015 su peor sequía en la zona seca del país provocando la muerte de al menos 1.200 reces por enfrentar alto grado de desnutrición y una intensa ola de calor a causa del fenómeno del niño. Pero sí, ha venido el incremento y ya se mató un 1% más de hembra que el año antepasado. Entonces este es un tema que sí lo tenemos en la mesa. Como digo, no es un problema todavía que ponga en riesgo el acto de Nicaragua, pero en la medida que los costos de producción y te cueste cada día más producir, vas a tener que sacrificar más hembras para poder cumplir con estos compromisos. Para este año, los pronósticos apuntan que Nicaragua podría tener un invierno moderado, es decir, que no habría escasez de agua durante la temporada lluviosa, lo que ayudaría a los productores pecuarios tener pasto para alimentar a su ganado, además de poder crear reservorios de agua en caso que se presente una sequía. Jimmy Romero, Vox TV.